de la ciudad de México, que encabeza Miguel Ángel Mancera. Gracias, secretario, por acudir a esta convocatoria para conversar con nosotros. Al contrario, Ricardo, gracias por la oportunidad. ¿Qué fue lo que les pasó en el gobierno de la Ciudad de México? Igual que todos nosotros, los habitantes de la ciudad, sobre todo, hablando de ese 19 de septiembre fatal, 32 años después, obviamente se sacudieron, pero también en las horas posteriores están apanicados, están asustados, están preocupados o están ocupados, sobre todo en lo que se refiere a la parte financiera, para hacer frente a la tragedia. Te platico desde el punto de vista fiscal, financiero. Puede sonar un poco fuera de lugar, quizá, pero estábamos preparados. ¿Qué fue lo que hicimos a lo largo de cinco años de administración que lleva el gobierno del doctor Miguel Ángel Mancera? Preparar un fondo especial de contingencias económicas y naturales, en caso de que ocurriera una de estas dos eventualidades, que se nos cayeran los ingresos fiscales o que tuviéramos una catástrofe natural. Nosotros esperábamos, en todo caso, estar preparados para la parte fiscal. Nunca quisimos estar preparados para la parte natural, pero bueno, tenemos que estar preparados. Los números están disponibles para cualquier ciudadano que quiera hacerlo. Hay un microcito en la Secretaría de Finanzas. La ciudad, a lo largo de los cinco años en que tuvimos superávit fiscales, logró acumular un fondo de contingencias superior a los 9.400 millones de pesos. Eso hizo que nos encontrara fiscalmente preparados, digamos, con cierto grado de maniobra, con cierto margen. El jefe de gobierno instruyó a que activáramos de manera inmediata esos 9.400 millones al fondo de el fondo de contingencias naturales, que consta de alrededor de 3.000 millones de pesos. El resto es para contingencias fiscales, económicas, pero activamos inmediatamente 3.000 millones de pesos. Creo que es una posición única entre las entidades del país. Nosotros no nos hubiera gustado activarlo, pero estábamos preparados. Ahora, ¿cuánto cuesta? Ya tienen un cuadro completo. ¿Cuánto va a representar para efectos de las finanzas del propio gobierno y en qué áreas se sienten moral, públicamente, solidarios y obligados hacia la población? ¿Y qué otras áreas esperarían la aportación del gobierno federal o de iniciativa privada? En fin, ¿cómo están sus números? Déjame darte algunos detalles. Por ejemplo, de los 3.000 millones de pesos que se activaron del fondo de contingencias para contingencias naturales. Ya hemos destinado un poco más de 200 millones de pesos para financiar la gratuidad del transporte público que se dio durante los 10 primeros días de la contingencia. Recuerda que tuvimos a la población lleno de un lado a otro, mostrando la solidaridad con sus vecinos, con sus con ciudadanos. Y el gobierno fue solidario, pues, dando gratuito el transporte. Tuvimos 10 días de gratuidad. Fueron cerca de 200 millones de pesos, un poco más. Hemos activado fondos para la demolición, para el confinamiento del cascajo, que es mucho más caro y mucho más complicado de lo que parecería en la superficie. La ayuda para renta, que llevamos ya 50 millones. Sí, sí, funcionó. Tenemos algunos detalles, tenemos algunos abusos, pero no por eso yo creo que vamos a descalificar el apoyo. Creo que es muy importante que muchas familias que estaban en una situación de albergue, de emergencia, pues, tuvieron algún apoyo que pensamos que es válido. En total, llevamos activados como unos mil millones de pesos ya. De esos 3 mil. De esos 3 mil. Entre ellos, 800 millones de pesos que se van a destinar a un fondo para la reconstrucción y el reforzamiento estructural de vivienda afectada. Este programa está hecho junto con la Sociedad Hipotecaria Federal del Gobierno de la República. Estos, lo que hicimos fue diseñar un mecanismo junto con ellos, junto con la Secretaría de Hacienda, para que estos 800 millones de aportación de la ciudad se transformen en 4 mil millones de pesos en créditos. Ahora que mencionas Hacienda, ¿hay una coordinación efectiva también en este sentido con Hacienda? Porque sabemos que hay un fondo de desastres naturales a nivel federal. Ya tenemos en los habitantes de la ciudad, a través tuyo, acceso a ese fondo. Hay una coordinación efectiva. Y dime también si hay un plan de mayor visión para reactivar o incentivar la economía interna a través de la construcción, generar empleos, qué sé yo. Hay una coordinación con el Gobierno de la República y sus dependencias, en el particular respecto del Fonden, el Fondo de Desastres Naturales. Hemos tenido buena coordinación en materia de infraestructura deportiva, cultural, ambiental. En general, hemos tenido una coordinación bastante fluida. Con lo que respecta a vialidades urbanas, vivienda, ha sido un poco más complicado porque la ciudad es demasiado grande, demasiado compleja. Y las reglas del Fonden parecen estar diseñadas para zonas más rurales, menos metropolitanas. Y ha sido una constante observación por parte del Jefe de Gobierno de que debemos de adaptar las reglas del Fonden para atender también zonas metropolitanas. ¿Pero ya está superada esa discusión? Está, digamos, está ahorita en el momento normativo. Es necesario modificar las reglas. Hemos estado viendo la parte de los recursos. Ya tenemos la mayor parte de los recursos autorizados y vendrá su aplicación. ¿Esperas tú que se resuelva favorablemente esto en los próximos días? Sí, yo creo que todo el mundo estaría interesado en que los mexicanos que habitamos en la capital tengan la misma calidad de asistencia que los mexicanos en otras partes del país. Y tenemos que dedicar estos recursos para la reconstrucción. Comentabas hace unos momentos, ¿dónde están los daños principales? Afortunadamente, en la infraestructura pública, metro, sistema de aguas, las vialidades, el parque urbano. ¿No hay daños estructurales graves? No hay un daño significativo. Probablemente el daño más grave sea en el sistema de aguas de la Ciudad de México, en algunas partes de los colectores y los acueductos del oriente de la ciudad, donde sí tenemos afectaciones graves. Pero no es allí la parte más significativa. La parte más significativa es en la vivienda privada. Y allí es donde la política pública tiene que ponerle mucha imaginación, porque los recursos públicos están diseñados para construir activos públicos. No podemos construir vivienda privada con recursos públicos y darlos así nada más. Tenemos que crear mecanismos inteligentes que permitan incentivar, fomentar la reconstrucción de vivienda privada. Y el tema de la vivienda privada es un tema complejo. Tenemos varios tipos de vivienda. Tenemos la vivienda, digamos, como la que se colapsó en los barrios emblemáticos de la ciudad, como Roma y Condesa. Pero también tenemos una vivienda que va a ser solucionada con el brazo inmobiliario de la ciudad, que es el Instituto de la Vivienda, el INVI, y aún abajo del INVI tenemos vivienda más precaria en zonas urbanas, que probablemente tengamos que tener con el país. El caso, por ejemplo, ahora de Santa Rosa, Sochiac, estas viviendas antisísmicas, ¿no? Exactamente, ¿no? Que no admiten una solución como Sociedad Hipotecaria Federal, quizá tampoco como el INVI. Tenemos un sustrato abajo que tenemos que diseñar una vivienda como la que estamos viviendo. Rústicas, pero dignas. Así es, y seguras, sobre todo. Bueno, mencionabas hace rato de pasada el cosmopolitismo de la ciudad. Mira, tú eres un hombre muy joven, pero desde hace algunos años. Ya no tanto. Si no lo has leído, te la mandaré con mucho gusto. Agustín Yañez hablaba o definía a esta ciudad como ojerosa por no dormir y pintada, ¿no? Y hablaba de ese glamour que veíamos en las películas de los cincuentas y los sesentas, este México nocturno también. También, apenas creo que el año pasado todavía, o hace dos años apenas, el New York Times definió a la Ciudad de México como la ciudad más cosmopolitamente atractiva de todo el planeta. No tenemos la culpa de ser una ciudad caótica, de pronto, pero maravillosa también al mismo tiempo. Sin embargo, adicionalmente, somos la ciudad más abierta al mundo, al mundo, ¿no? Hemos recibido corrientes españoles, de chilenos, de argentinos que vienen huyendo de guerras y violencia, etcétera. Pero, o sea, también la ciudad más acogedora para el resto del país. Esto es un argumento importante, ¿no? A esgrimir. Somos la ciudad de todos los mexicanos. Aquí se les ha dado oportunidad de vivir a todos quienes han querido venir a vivir en la ciudad. En mi caso, yo soy de Sinaloa, llegué aquí, aquí me he quedado, ¿no? Pero sí, la Ciudad de México es una ciudad de refugio. Aquí acaba sus días León Trotsky, por ejemplo, ¿no? Uno de los grandes íconos del siglo XX. Es una ciudad muy paradigmática que requiere soluciones extremadamente complejas. Desde el punto de vista gastronómico, por ejemplo, te aseguro que no existe una ciudad donde se coma tan bien en todo el mundo. Una oferta tan amplia. Eso estoy absolutamente, absolutamente seguro. Veía, por ejemplo, en Bloomberg este servicio de noticias, una lista de las mejores, de las mejores taquerías del país. Es un reporte que está circulando por todo, por todo el mundo y tienes a las grandes taquerías de la, a las grandes taquerías de la ciudad. Entonces, admite soluciones muy complejas. Tenemos, no nada más es tomar el presupuesto y aplicarlo. Tenemos que crear mecanismos de incentivo. Por ejemplo, el jefe de gobierno llegamos a un acuerdo con Nacional Financiera para que de cada peso presupuestal que pone la ciudad se multiplica mediante un mecanismo de financiamiento por siete. El jefe de gobierno anunció recientemente, hace un par de días, que los apoyos de créditos a empresas pequeñas y medianas afectadas por el sismo ya llevan en 50 millones de pesos. de una bolsa que puede llegar hasta 700 millones de pesos. Tenemos que reactivar a la ciudad. La mejor estrategia de reconstrucción es el crecimiento económico. No vamos a poder, la ciudad es tan grande, el nivel de afectación puede ser importante. O sea, no se trata nada más de resolver la contingencia del pasado, seguir mirando hacia el futuro. Eso es. ¿Cómo siempre ha sido esta ciudad imaginativa, de vanguardia, de avanzada, audaz? Yo recuerdo, yo llegué aquí en noviembre de 1935. No sabía yo que venías, lo confieso. Yo llegué aquí en noviembre de 1985 a Belisario Domínguez y Allende. La ciudad estaba destrozada. Llegué al Centro Histórico dos meses después del sismo. Estaba el Hotel Regis, estaba toda la ciudad colapsada. Derrubida. Y 30 años después, mira, tenemos una sociedad que se yergue airosa, que es un ejemplo, no nada más latinoamericano, sino global, de una mezcla impresionante de culturas, de sabores, de olores, de estilos arquitectónicos. Nos hemos repuesto de peores tragedias y la mejor estrategia es seguir siendo nosotros mismos y mirar para adelante. Algo más que quieras decirle a quienes nos están viendo y escuchando aquí en la Ciudad de México, secretario, que bueno, pues con sobradas razones han no solamente percibido, sino también sentido en carne propia este dolor, esta angustia, esta incertidumbre. Nos queda un minuto, algo más que quieras decirle a los habitantes de la ciudad, Edgar. Fíjate, muy importante, que tenemos que estar preparados siempre para el sismo, para la tragedia. Tenemos en una zona muy limitada un riesgo, concentrado un riesgo muy importante y tenemos que estar preparados para el sismo en todo momento, no nada más anímicamente, sino también fiscalmente, en términos de seguridad pública, en términos económicos, en términos políticos. Es una ciudad sujeta a muchos riesgos geológicos y tenemos que estar preparados en todo momento. Pero podemos confiar en que vamos a salir adelante siempre. Seguro. Gracias, secretario, gracias por estar con nosotros y gracias también a ustedes por su atención, por su compañía, pero sobre todo por su confianza en este espacio. Yo los espero la próxima semana en otro Reporte 13. Hasta entonces, gracias de nuevo, Edgar, amador secretario de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México. Gracias, Ricardo. Hasta entonces, hasta siempre.